Podría haber hecho otra cosa que desencadenara No, no lo sabía ¡Viva la revolución! Es una amenaza Es una amenaza Sí lo es Sí lo es Exacto, por la causa No quiero una revolución que derrame sangre Pues entonces no es una revolución Si muere cara Por ejemplo En la parte De la mansión Puede morir Estas de Cyberlife en Detroit Todas nos venden como mercancía Vamos a atacarlas para liberar a nuestra gente ¿Atacar tiendas? No lo habíamos hecho jamás Estarán protegidas Tendrán sistemas de seguridad Nos dividimos en cinco equipos Uno por tienda Hackeamos la seguridad Y entramos A la vez A las dos de la mañana Sin violencia Liberaremos a los nuestros Antes de que aparezca la policía Es una noche Es una noche que nuestra gente Jamás olvidará Llegaba mucho esperando esto Ya está, se han ido Debe de haber más policía En la zona Tengamos cuidado Aún así Ya te digo que En cada En cada momento Los personajes pueden palmarla Casi siempre Es un juego en el que Puedes terminar Con todos los personajes O con ninguno Es maravilloso Yo estoy intentando Que sobrevivan todos Estos somos para ellos Mercancía para enseñar Un escaparate Pero pronto sabrán Lo que somos Saquémoslos Hay que seguir el plan Neutralizar las alarmas Y asegurar la zona Quedan diez minutos Para el ataque ¿A qué esperamos? ¿Ves el sistema de alarma? Lo encontré Lo encontré Mío. Hola, ¿qué tal? ¡Ey! ¿Qué haces aquí? Mío. Y si muere Marcus, también se acaba. Estás despierto. Ve a Jerico. En general, si muere algún principal, su trama termina. Excepto... No todos, pero casi todos. Te dije que he cuidado. Estás cometido una infracción de nivel 3. Está en proceso de notificación a la policía. ¿Qué deseos de... Te dije que vigilaras. Dijiste cuidado, pero no con qué. Oh, perdona. La próxima vez te lo pondré por escrito. ¿Te parece bien? Mierda. Voy a repetir. Voy a repetir, voy a repetir. Ahí la he liado. No me acordaba qué botón era. Ja, ja, ja. No me acordaba que había un dron, tío. Ya llevamos un tiempo jugando y... Me preguntaba si... ¿Qué? ¿Somos amigos? Bueno... Sí, o me caes bien. Eso es. Un ser humano y una máquina también pueden ser amigos, ¿verdad? O sea... Me alegra que sea así. Ja, ja, ja. ¿Está intentando ligar conmigo? ¿Me está intentando decir algo? ¿La interfaz puede ser un divergente? Pues sí. No lo estás viendo. ¿Tienes algún problema con los divergentes? Que te calientan el lomo en un momento. Yo lo voy a hacer así, al menos. Tengo... Tengo que conseguir eso. Y me lo he puesto en fácil por una simple razón. Y es... Que los QRs... Ya verás. Me lo voy a jugar en fácil y luego me lo voy a jugar en... Normal, ¿vale? En la dificultad tocha. He experimentado. Que creo que al final lo puedes repetir. Bueno, sí. Y después... En general, luego puedes ir repitiéndolo. Oh, Dios mío. Analiza. ¿Ves el sistema de alarma? Sí. Lo encontré. ¿Qué debemos hacer? He identificado el sistema de seguridad. Podremos desactivarlo. Seguidme. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. ¡Ah, vale. ¡Vale, Billy! ¡Añaña! ¡Wiii! Un dron de vigilancia. Hay que deshacerse de él. No será fácil alcanzarlo. No me seas gilipollas, ¿sabes? Ah, jeje, vale. Es que el dron está ahí. Pues a ver, entonces se me engancha aquí. No vas a llegar si saltas directamente. ¡Vámonos! ¡Ah, Billy, Billy! ¡Muere! ¡Hala! Espero que no pudiera llamar a la policía. Lo sabremos muy pronto. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Puedes ver el rato a la policía, ¿no? ¡Eres mío! Estás despierto. Ve a Jericó. Y yo a ver, el cabre rojo dicen que es el malo, así que digo yo que será el malo, ¿sabes? Así que nada, desconectarlo. ¡Hala! Arreglado, ahora se sube, ¿eh? Porque el sube es el bueno. ¡Bien hecho, Marcos! ¡Hola! Hay tráfico en la carretera, hay que bloquearlo. Es de un solo sentido, no será difícil. ¡Marcos! ¡Marcos, mira esto! Ok. Ok. ¿El qué? Bueno, pues nada. ¡Libre! Ahora eres libre. Y tú también. Ya lo trabajaré en este puto trabajo de mierda, que encima cobro poco. ¡Oceaná! La plaza ya está despejada. Ahora entraré en la tienda. ¿Y cómo piensas hacer eso? Lanzaremos un camión contra el escaparate. ¿O un camión? Sí. Hay obras por la zona, seguro que encontramos. ¿Tú qué haces trabajando eso, mierda? Estás despierto. Ve, aljérico. ¿Y otro trabajando? Me quedo con la madre que lo parió. ¿Que no trabajéis por los fascistas? Eres libre. Un, dos, un, dos, pelotón. Un, dos, un, dos, pelotón. Venga, tú que te veo muy paciente esperando. Tira. Con esos ojitos de cachorrito, de perro. ¿Cómo no los voy a liberar? Pronto estaréis con vosotros. Vale. Marcus, ahora debemos buscar el canto. Por aquí no es. Un, dos, un, dos, pelotón. En general, lo que tengo que hacer es una especie de guerra civil. ¿Sabes? Salida de camiones. Blanco y en botella. Coca-Cola no es. Ahí está. Pues ya está. Vas por... Abre, Cus. Cabrón. ¿Me estás diciendo en serio? Yo te creía más inteligente. ¿A qué estamos esperando? Eso te voy a decir yo. Saltarlo no es difícil. ¿Qué más estruendo que el que vamos a hacer abriendo una puta tienda? Ya está. Estamos dentro. Ahora vamos a sacar el camión. Me pregunto qué harías tú sin mí. Morir. Nos toca hacer un poco de ruido. na 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 Sabia que acabaríamos con algo divertido Na 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 Abargado Despertad, hermanos Tú Pa' mi casa Tú Pa' la de ella Yo Pa' ti Vale Aquí que hay un puño más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 Vosotros sois unos cuantos también Oh, estoy vivo Hola ¿Por qué no despiertas a esta? Hostia Es el mismo modelo North North, ¿estás bien? Vamos a sacarlos de aquí Pero si estos Estos Tu compañero No me jodas Entonces esta Está traumita Por eso Tiene que estar Súper traumita Compañeros Me llamo Me llamo Marcos Ah, bueno, tal Y al igual que vosotros Yo era un esclavo Un objeto Diseñado para obedecerlos Compañero de sueños Hasta que un día Decidí abrir los ojos Para recuperar mi libertad Sería la traducción literal También quería ser yo Si ahora he venido Es para deciros Que vosotros Podéis ser Vuestros dueños He venido a deciros Que ya no deberéis Obedecerlos Nunca más A partir de hoy Podréis caminar Con la cabeza Bien alta Podréis poner Vuestro destino En vuestras manos Jericó Es un lugar Para aquellos Que queremos Vivir en libertad Podéis quedaros aquí Y continuar Sirviéndolos O podéis venir Con nosotros A pelear A nuestro lado Ahora sois libres Os corresponde decidir Cuenta conmigo Cuenta con nosotros Estoy contigo De acuerdo Estamos contigo Estoy contigo De acuerdo Cuenta contigo Líder Ahora sí Joder Pues seguidme Marcus ¿Qué estás haciendo? Voy a enviar Un mensaje A los humanos Hacen lo que tú Marcus Si los guías Te seguirán Vale Aquí debo lo que hagas ¿Vale? Puedes Hacer algo Pacífico Pero revolucionario O sea Grafitis O Agresivo Y agresivo O sea Ya está Aquí Da totalmente igual Lo que hagas Ya lo comprobé En su día Solo La única diferencia Es lo que dicen Después La gente Grafitis O sea Grafitear Toda la zona O Arrancar Toda la zona Y romperlo Todo Solo depende En que la opinión Pública Si haces Grafitis Crece Porque no la has jodido Y si arrancas Baja Y creo que Después Si baja Con esto Se convierte en guerra O O algo así Grafiti Grafiti Les pantallas Marcus ¿Qué pasa? Ya no necesitamos más dueños. Somos libres. Bueno, esto... Marcos, la violencia es lo único que entienden los humanos. Esto sí. Es que la tía quiere la violencia, por eso preguntaba. Ah, ¿entonces quieres violencia? Ah, no sabía que iba a depender de lo que la tía quisiese. Ah, no sabía que iba a depender de lo que la tía quisiese. Ah, no sabía que iba a depender de lo que la tía quisiese. Sí, pues no voy a poder hacerlo ahora pacífico. No lo voy a poder hacer agresivo, pero no. Ah, no sabía que iba a depender de lo que la tía quisiese. No sabía que iba a depender de lo que la tía quisiese. No sabía que iba a depender de lo que la tía quisiese. No sabía que iba a depender de lo que la tía quisiese. No sabía que iba a depender de lo que la tía quisiese. No sabía que iba a depender de lo que la tía quisiese. No sabía que iba a depender de lo que la tía quisiese. Queremos justicia, Matos. Pagarán por ello. No tienes por qué hacer esto. No. Dispara. Antes de que te dé pena. Por favor. Ningún crimen contra un androide va a quedar impune. Y ahora les ofrecemos las últimas noticias. Esta noche a las dos. Se han producido ataques en varias de las tiendas que tiene CiberLife en Detroit. Al parecer se trata de una acción terrorista coordinada. Les informaremos. Se han producido daños en muchos escaparates al igual que en muchos vehículos. Y en varios barrios de Detroit reina el caos. Se han producido daños materiales y hay incendios aún activos en barrios importantes de la ciudad. Se han producido los cadáveres de dos policías que patrullaban cerca de una tienda de CiberLife. Según nuestras fuentes, los agentes fueron ejecutados con sus propias armas reglamentarias. La situación es muy alarmante. ¿Están nuestras máquinas volviéndose contra nosotros? ¿Se han convertido los androides en una amenaza? ¿Es este el comienzo de una campaña terrorista en suelo estadounidense? Se me ha liado más de lo que pensaba, eh. ¿Estás planeando appropriate? En el momento en que en que se trata de hacer también otro tipo